Tan grande, había sido esta obra, tan grande, había sido esta obra Aplauda al Rey, que vive, que liberta Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Teme la Dios y darle honra, porque su juicio ha llegado Y adorá la que te hizo Los cielos y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual, todas las naciones Vendrá y te adorará Y te adorará Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame Él tiene poder, Él tiene poder, nos ayuda a vencer, Él tiene poder. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá, el enemigo, llencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús.